Hola familia de YouTube, espero que se encuentren muy bien. Les recuerdo que pasen a visitarme en Facebook y seguirme por Twitter. Y no se olviden de suscribirse a mi canal. La receta de esta ocasión son unos sabrosos tacos de papa con queso. Tengo como kilo y cuarto de papas ya con el agua. Y a este kilo y cuarto de papas les puse sal, sal de grano. Esta sal de grano es para que no se reviente la papa cuando empieza a hervir. Yo las pongo a hervir en esta olla de presión. Cuando las cierro y le pongo su válvula y empieza a bailar esta válvula, la dejo tres minutos. Para mí eso es suficiente en mi olla de presión. Pero si ustedes tienen miedo de utilizar su olla, en una olla normal ponen a cocer su papa. Igual, con la sal de grano. Bueno, voy a ocupar queso Oaxaca. Queso Oaxaca. Crema. Al final vamos a adornar nuestros tacos con crema. Crema de estas que es... Crema, que luego me preguntan qué tipo de crema. Es una crema normal de leche. Que dice crema de leche. De leche. De vaca así, acidificada. Bueno. También vamos a ocupar tortillas. Tortillas que estén recién traídas de la tortillería. Y si no están calientitas, las pueden calentar en una bolsa de plástico, en el microondas. También vamos a ocupar lechuga. Jitomate o tomates, algunos de ustedes los conocen como tomate el rojo. Unas rebanadas de cebolla. Y una salsa. Vamos a poner a cocer nuestra papa. Las papas ya se cocieron. Dejé que la olla se enfriera completamente para sacarlas. Y las voy a sacar del agua para que se enfríen y poderlas pelar. Vean qué fácil se desprende la cáscara. Eso también es por lo de la sal que le ponemos. Para mis amigos y amigas que le tienen mucho miedo a su olla de presión. A determinado tiempo hay que cambiarle esta válvula, esta, y el empaque. Y con esto nos evitamos que nos dé un susto. Así le hago yo. Y nunca se me ha botado esto. Evito ese accidente cambiándole esta válvula y el empaque de adentro. Bueno, vamos a hacer lo de las papas de quitarle la cáscara. Y dejar a que se enfríe. Y cuando ya estén las papas sin la cáscara, con el machacador de los frijoles las vamos a apachurrar. Una vez que ya deshicimos la papa, vamos a ponerle la sal. La sal ya saben que es la cantidad que ustedes decidan. Y la revolvemos. Vamos a hacer ya nuestros tacos. Ya tenemos la papa y el queso partido. Yo lo que hago es esto, como un taquito de papa. Y le pongo el queso aquí, en medio, para que no se salga. Con otro poquito más de papa. Como quien dice, escondo el queso. Y ya envuelvo mi, mi tacote. Y así hago cada uno de estos tacos. Terminé de hacer los tacos. Ahora vamos a freírlos. En este aceite que ya está bien caliente, voy a poner los tacos. Voy a dejar que se doren por un lado. Y después le doy la vuelta. Ya freí estos tacos y los puse en esta coladera. Para que se escuran un poquito del aceite. Y después los pongo en esta servilleta. Para quitárselos completamente. Una vez que ya les limpiamos el aceite a nuestros tacos. Vamos a prepararlos con la crema, la lechuga. No les vamos a poner queso porque ya lo traen adentro. He aquí nuestros sabrosos tacos dorados. De papa con queso. Unos tacos bien mexicanos. Por los colores de nuestro Lábaro Patreo. Que es el verde de la lechuga. Lo blanco de la crema y de la cebolla. Y el rojo del quitomate. Con una salsa de guacamole. Espero que esta receta sea de su agrado. Y si es así, los invito a que la lleven a cabo. Aparte de que le den al dedín. Y les mando muchos besitos.